Este departamento de Rocha de Uruguay ha presentado en Beijing sus opciones turísticas para el mercado chino. Veamos. El intendente del departamento de Rocha, Héctor Aníbal Pereira, afirma que promover el turismo no solo es el deseo de Rocha, sino también de todos los departamentos del país. Uno de los motivos de nuestra visita a China es transmitirle, por un lado, a la población de este país que no sabe dónde queda Uruguay, Uruguay es la capital, Montevideo, de Uruguay, que queda más lejos de Pekín. Es la ciudad más lejos. Por lo tanto, tenemos que mejorar en la conectividad, pero también hacer conocer, porque en ese punto del planeta, si le gusta la naturaleza y el contacto con lo que yo transmití recién, solo ahí la va a encontrar. A pesar de ser una provincia agrícola, Rocha cuenta con diversos recursos turísticos, tales como la costa y las reservas naturales. En los últimos años, debido a que Uruguay busca intensificar las relaciones bilaterales con China a través del turismo, esta provincia también está impulsando el turismo dirigido al mercado chino. Yo creo que el turismo tiene un gran potencial. El turismo chino en Sudamérica habrá de crecer mucho en los próximos años. Y sin duda, los destinos sudamericanos tenemos que prepararnos para recibir a los turistas chinos que seguramente, como tengan que hacer un viaje muy largo, quieran visitar varios países en una misma oportunidad. Y el Uruguay es un país que hoy duplica su población con turistas. Recibimos más de 3 millones de turistas en un país de 3 millones de habitantes. Con lo cual, es un país preparado para el turismo, con buenos servicios, pero que quiere desarrollar el turismo receptivo chino. Para los turistas extranjeros, el departamento de Rocha es el tercer destino turístico más importante de Uruguay. El objetivo es dar a conocer las características del turismo de la zona en la que más turistas chinos viajan al país latinoamericano. CGTN en Español